¡MÚSICA! Practicantes de malas prácticas Estudiantes del mundo en tiempo real Preparados para despotecar La noche prometes y lo sabes llevar No es extraño que tenga prisa por lanzarme el barrizal De tus encantos No es extraño, dice la gente que me ha vuelto más formal ¡Lo estás notando! Soy un rebelde, un vividor, un trastornado Un claro ejemplo de que algo funciona mal Tropezones, risas para enmarcar No te oigo, pero me entenderás Esta noche es para recordar que sí, hazme caso que te vas a acordar Entre tanto, estás contento, pero aún puedes pasar Sin dar el cante Entre tanto, no vocalizas, pero aún puedes hablar Sin ser pesado Soy un rebelde, un vividor, un trastornado Un claro ejemplo de que algo funciona mal Cada noche, no sé si puedo más No te cortes, todo se puede hablar Pero pronto, no vaya a ser que caiga muerto De hecho, no me vaya a enterar No es extraño que tenga prisa por lanzarme el barrizal De tus encantos, no es extraño Dice la gente que me ha vuelto más formal ¡Lo estás notando! Soy un rebelde, un vividor, un trastornado Un claro ejemplo de que algo funciona mal ¡Suscríbete al canal!